Estamos aquí en Villa General Vengano. ¡Va! ¡Qué lindo lugar! Hermoso lugar, pero lamentablemente para dar cuenta de una noticia preocupante como lo que está pasando en la mayoría de las partes de Córdoba, del país. Estamos en comunicación con Cristian Alegre. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Rino, ¿cómo te va? Muy buen día, un gusto. Hola, Daniel, hola, Flor. Hola, Cristian, querido. Buen día. Bueno, ¿qué pasó en la madrugada de hoy, Cristian? Bueno, robo calificado en grado de tentativa, si lo titula es la policía, así, ¿no? Bueno, el hecho ocurrió, en realidad, en la noche del domingo, en un hotel de Villa General Vengano, dos personas con armas blancas redujeron a uno de los empleados, lo maniataron, y lo obligaron a ir hasta una de las habitaciones a fin de robarles los huéspedes. ¡Epa! Bueno, no pudieron entrar porque la gente se dio cuenta, los turistas, que algo raro estaba sucediendo y se encerraron. Metieron llave en sus habitaciones, automáticamente alguien llama a la policía, nos decía el jefe de la departamental, Sergio Romera, el mayor, que justo en la zona, allí de la ruta 5, en uno de los accesos a Villa General Vengano, estaba un móvil patrullando por el lugar. Se ría hasta este hotel, logran percibir que estaban saliendo dos personas, se trata de un hombre mayor de edad y un menor de edad, que estaban corriendo rumbo a un auto, en el auto con el que ellos se manejaban, un Renault Scenic, los reducen, los detienen, le secuestran una mochila conteniendo en su interior cuatro destornilladores, ¿escuchás, Dino? Cuatro destornilladores. Sí, sí, sí. Una llave boca y un teléfono celular. Los logran identificar y son oriundos de la ciudad de Córdoba, precisamente de la zona norte. Este raíz delictivo que generalmente se genera los fines de semana con muchos, y no es por estigmatizar la ciudad de Córdoba, pero muchos delincuentes vienen, vino de la ciudad de Córdoba, con una inteligencia aportada con gente de aquí del lugar, con delincuentes del lugar, de la zona. ¿Había mucha ocupación el fin de semana, Cristian, ahí en la villa? Nos dicen que este hotel tenía más o menos un 50%, 55%. Si bien estamos en temporada baja, pero desde la pandemia, después de esa activación turística del 8 de julio del año 2021, hay un regado turístico, no solamente los fines de semana fuertes, sino que la gente se anima, sale, se da una vueltita y pasea por distintos puntos, ¿no?, de la provincia de Córdoba. Pero así lo tituló la policía, vino robo calificado en grado de tentativa. Están detenidos, están alojados en la alcaldía de la localidad de Más. Bueno, estamos exportando delincuentes, porque los otros días tuvieron también una banda que iba a Río Cuarto a probar. Exactamente. Así que, bueno, coba vehículos. Exactamente. Sí, señor. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, lamentamos salir con esta información en un lugar tan bonito, donde quisiéramos hablar de cosas lindas. De verdad que sí, del turismo. Y además de gente que va a descansar, imagínate que te sorprendan a la mañana o en plena madrugada los delincuentes. Sí, es terrible lo que pasa en todos los lugares. Cristian, quería consultarte si se conoce si tienen antecedentes estos delincuentes. Seguramente. Ese dato no lo tenemos, Flor, pero quizás tengan antecedentes, ¿no? Si llamo a tener ese dato, se lo vamos a pasar por privada ahí a Santiago. Pero es probable, es probable que tengan antecedentes. Cerca de ahí, de donde sucedió este hecho, el domingo fue que dijiste, Cristian, ¿no? En este hotel, hace poquito robaron a un comerciante cerquita de ahí, ¿verdad? Claro, fue un hecho que ganó tapas de los medios provinciales nacionales, de una vinería, cuando estuvo involucrado el minuto, el hijo de... ¿No fue el intento que se querían llevar de secuestrar al nenito? Aclaro, al niño, al hijo del propietario del matrimonio. No sabés, sino, Daniel, Flor, que de ese caso hay una sola persona detenida, de tres que participaron, aún hoy siguen prófugos dos personas. Está bien. Sí, sí, sí. Esto ocurrido en enero último. Exactamente. Claro, hace poco tiempo, claro. Enero. Una repercusión a nivel país. Nacional, exactamente. Y lo contó el propio damnificado en persona, lo que pasó en ese momento, cuando amenazaban con llevarse a la criatura. Claro, sí, sí, fue... Y el video fue estremecedor. Con el perro. Sí, sí, sí. El perro ahí que quería defenderlo. El perro quería defender a los dueños de caso, obviamente, a su amo. Testimonio que brindó el dueño de la vinería, el Canal 12. Sí, señor. Correcto. Ah, que se finalizó. Bueno, Cristian, te mandame un abrazo grande, hasta cada momento. Ahora, su gusto. Buen día. Gracias, que la pasen muy bien. Gracias. Bueno, chicos...